Vamos a hablar justamente de este balance por el triunfo de Argentina con el subsecretario de Seguridad de la provincia, Néstor Majul, a quien ya tengo aquí a mi lado. Bueno, muchas gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes. La verdad que estamos todos con una sonrisa, por lo menos nosotros doblemente por el partido, por supuesto, somos campeones del mundo y también porque podemos decir que el balance del operativo montado a través de lo que había pasado en la semifinal, bueno, fue muy positivo. ¿Hubo detenciones en el día de ayer? Sí, hubieron dos detenciones que fueron en Maipú, pero digamos, se pudo rápidamente restablecer el orden. Por supuesto que siempre decimos, y los que somos del fútbol sabemos, que ayer se movilizaron más de 200.000, 300.000 personas en toda la provincia, en toda la provincia. Siempre hay 20, 30 inadaptados que yo los grafico tal cual lo hemos comprobado. Son delincuentes disfrazados de hinchas que vienen a ver de qué manera se hacen notar y generan algún disturbio. La idea nuestra es estar cerca, tener la mayor cantidad posible de efectivos para poder sofocar rápidamente este tipo de accionarios y así pasó. Así que a nuestro personal también agradecerle mucho porque ayer fue muy profesional todo lo que se hizo en toda la provincia. ¿Cuántos policías trabajaron? Y pregunto también si hubo rotura de vidrieras. No tenemos registro, no digo que no existe, no tenemos ningún registro. Lo que fue acá todo en el microcentro no existieron. Trabajaron mil policías ayer, pero lo que vimos también y notamos mucho que la gente se quedó a festejar, que era la idea. Lo del transporte público de pasajeros, que algunos que no entienden y que no saben de esto y que lo primero es la crítica fácil y algún pedido de informe. Bueno, ayer en las principales provincias, en las principales no existió tampoco un transporte público de pasajeros porque la idea era que la gente festejara en su lugar más cercano. Y esto pasó acá de ayer, hubo gente que festejó en Guayemayén, Maipú, acá en el centro y muchísima gente, pero en los lugares se quedó festejando en su lugar cercano a su lugar de residencia. ¿Lograron descomprimir un poco más el centro, digo, respecto a la semifinal? Totalmente, y la gente festejó igual y estaba feliz igual, así que podemos, por eso te decía que al principio para nosotros ayer el balance, lo que nos había pedido el gobernador y el ministro, para toda la fuerza fue muy positivo lo que pasó ayer. ¿Inconvenientes en el transporte público de pasajeros, digo, en el horario en que sí circularon los colectivos, no hubo? No, no hubo, no hubo para nada. Teníamos esa premisa que podía ser aquellos rezagados que quedaran de los festejos, que generalmente toman un poquito de más, no, no tenemos reporte hasta ahora. Para adelantarnos, Majul, no respecto al operativo de ayer, pero sí respecto a lo que viene, que son las fiestas, Navidad y Año Nuevo, ¿se va a cerrar el Parque General San Martín? Estamos hablando de eso con la gente, estamos justamente, hoy tengo una reunión también con los directores de seguridad tanto de los super y hipermercados, también vamos a tener mañana reuniones interministeriales para ver bien de qué manera vamos a resolver, pero lo que nos decía la gente del parque, es muy probable que se cierre el parque, pero bueno, te tendrían que informar ellos porque nosotros vamos a tener una reunión recién mañana o pasado. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de Néstor Majul, que es el subsecretario de seguridad de la provincia, entonces, dando el balance, dando a conocer este balance que para el Ministerio fue positivo en el día de ayer.